Yo Afro Big Game Motherfuck Yo Los Narcos Yo My Goose Yo 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 Si quieren más, dame un poco, ya Oh, manegue, ay, que vengo colocado Mi negro también, rapeando hoy La puta de ayer, respeto de G's Fumar desde el cuello Flaco, 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 lejos Vengo colocado, vengo inspirado, man Dame, 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 cus Apaga las luces, siendo mi poro, lo ves Banga, banga, den a chess, man Banga, banga, den a chess Banga, banga, den a chess Looking for my name, ya Dame mi we, quiero estar colocado Como excelero, quiero fumar Como putini, quiero colocarla Don't give a fuck, fumo mi we Voy colocado, como flaco, lejos Siempre con sus negros, fumo, fumo We, como un puto negro, si quieren más Dame un poco, ya Pásame cus, pásame cus, quiero estar Prendido como lo haces tú, necesito Un poro, me lío y te miro, sonrío Con los ojos rojos, no estamos flojos Venimos fuerte, la hierba verde ¿Quién me lo prende? Tengo a mi agente Que él siempre vende, traficando como narcos Disparando a esos falsos, se lo compramos No juegues con mi cus, te matamos Nunca atrapamos, ya Dame mi we, quiero estar colocado Como excelero, quiero fumar Como putini, quiero colocarla Don't give a fuck, fumo mi we Voy colocado, como flaco, lejos Siempre con sus negros, fumo, fumo we Como un puto negro, si quieren más Dame un poco, ya Pretty, pretty, pretty flaco, me llaman así Cuando estoy colocado, fumo we, fumo we Como un puto loco, si quieres más Dale un poco, ya Ando prendido, ando prendido Dame mi cus, yo necesito Unas caladas pa' sentirme vivo Ya Ya Enciendo mi poro lo ves Enciendo mi poro lo ves Respeto de Jason en el cuen Respeto de Jason en el cuen, ya Dame, dame, dame cocaína La mierda, la mierda Tu mierda alucina Ya Ya Yeah 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 Gimme mi cus, gimme mi cus, gimme mi cus, yeah Dame mi cus, quiero estar colocado Quiero fumar Yeah Yeah Young Ritz, niggas Yeah Ando prendido Quiero estar colocado Yeah Dame mi we Quiero estar colocado Fumo mi we Voy colocado Como flaco lejos Siempre con sus negros Fumo, fumo, we Como un puto negro Si tienen más Dame un poco, yeah Dame mi we Quiero estar colocado Como excelero Quiero fumar Como putini Quiero colocar Me don't give a fuck Fumo mi we Voy colocado Como flaco lejos Siempre con sus negros Fumo, fumo, we Como un puto negro Si tienen más Dame un poco, yeah Yo